Hola amigos tangueros y tangueras de la saga, quiero aprender el pivot para realizar el 8 adelante, el 8 atrás y el giro, vamos con más ejercicios, vimos este ejercicio, 4 cuartos, para un lado y para el otro, recordad, tronco, cadera, pivot, junto y recién pierna, para allá y para acá, sobre el metatazo, pierna flexionada, ¿qué le sumamos ahora? 180 grados, de acá, voy a mirar hacia atrás y espero todos los conceptos, tronco, cadera, pivot, pierna y recién sale, y lo vas a hacer también para el otro lado, y si te animás, para acá, también, ahí, uno más, chiquitito, una baldosa de traspies, con un pequeño enroje, tronco, cadera, pierna, tronco, cadera, pierna, también lo practicás para el otro lado, ahí, top, sacás piernita, tras pie y abajo, mantenés contacto, de la saga, quiero aprender el pivot, practicá lo que lo vas a lograr, ensayá, que estés súper.